Lejos la tarde moría Y yo con tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? ¿Y cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? Sabes muchacha que aquí La tristeza es la misma que conmigo va Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Me muero lejos de ti amor Nunca sabrás, no lo sabrás Y cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Cada distancia que nace Muere la alegría Y llega el dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y por eso es triste dejar Lo que un día empezamos Con tanta ilusión Yo no quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Yo no quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Y me muero lejos de ti amor Nunca sabrás, no lo sabrás Y cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Cuánto te siga Y nuevamente la vida son 키� Almighty En verdad debe ser de bailar En verdad debe ser un error Esegenafí CuántaOr En verdad no experienced Tu enamami Gracias por ver el video.